Hablamos con Jorge González, primera titularidad en un campeonato de Liga, bueno, ha sido por este lado muy contento. Sí, sí, a ver, a nivel individual también es un objetivo que busca cada jugador, obtener el mayor número de minutos posible y bueno, desde la temporada pasada ya mucho trabajo detrás, muchos entrenos, mucho recorrido, pero bueno, al final, encima en casa, con la gente, con todo, la verdad que estoy muy contento. ¿Cómo tanto, Pancho? Bueno, bien, bien, al final, claro, la carga de minutos no es la misma, desde el inicio de temporada, ahora con la Copa y todo, pues bueno, nos tocan muchos viajes, en bus muchas horas y bueno, es un poco difícil, pero bueno, al final, al final, claro, todos los jugadores se tienen que adaptar a todo y si quieres estar, y si quieres jugarlo todo, claro está, claro está que tienes que seguir adelante. Bueno, Foronté, un rival favorito a extender, bueno, Andorra. Sí, sí, la verdad, la verdad que son un equipazo de la Virgen, la verdad, la verdad que sí, tienen jugadores de nivel de otra categoría y bueno, y se ve, se ve que estos partidos los tienen, los controlan, que al fin y al cabo, no siempre los equipos son capaces de aguantar un resultado en un campo tan difícil como el nuestro, con que la gente presiona, y ellos lo han demostrado, lo han demostrado, tiene una calidad en todas las posiciones que es para admirar, sí, sí. Bueno, yo sé cómo he dicho el partido, otro día faltó un poquito para ganar. Sí, sí, a ver, esto como todo, lo bueno y lo malo del fútbol, ya llegará, ya llegará la victoria con nuestra gente, que al final, ellos son los que más se lo merecen, sin duda, y bueno, y el gol, pues, pues, habrá otros días, pues, pues, jugamos muy bien, no nos entró y habrá otros días que, que no juguemos tan bien y que nos entre todo. Esto, yo creo que, en cuanto nos vayamos conociendo, ya estamos casi en octubre, en cuanto nos vayamos conociendo, ya en poquito, ya mucho mejor, ya seguro, y en cuanto entre el primero, estoy seguro de que van a caer, van a caer como nada. Bueno, partido muy difícil, el sextao es un equipo muy trabajado también, y es un partido que, bueno, tenemos que ganar sí o sí, tenemos que pasar esta eliminatoria a otra para meternos en Copa del Rey, que es el objetivo al final, y, bueno, un rival más de la categoría, como si fuera un partido de liga, la verdad que lo planteamos, lo planteamos igual, y, y, nada, no queda otra que intentar pasar de ronda sí o sí.